... ...hoy ya tenemos una chirrindo en la marcha... ...que va desde delegación de gobierno hasta el Gasteche de Barañein... ...donde vamos a seguir con las jornadas... ...llevamos dos semanas, empezamos en el Gasteche de la Rocha Pea... ...donde estuvimos con la PA, estuvimos con la caravana... ...también hemos estado con África Unida... ...también hemos estado con Flor de África... ...luego también hicimos una cena donde la verdad es que... ...ahí sí que vimos bastante mestizaje, estamos muy contentos... ...mucha gente diferente, estamos contentos porque en pleno agosto... ...en las charlas, que es la mayoría de las actividades... ...que estamos haciendo son charlas... ...están viniendo entre 30 y 50 personas... ...se está mezclando gente muy diferente... ...ya hemos hecho, ya hemos girado las actividades... ...por dos espacios autogestionados... ...ahora vamos al tercero... ...es la última semana que tenemos de jornadas... ...y tenemos otras dos charlas y acabamos el sábado que viene... ...con una manifestación desde Navarrería a las 12 de la mañana... ...con el lema Open the Borders, Open the Doors... ...Arrera Urrera es una iniciativa... ...que pretende impulsar la acogida desde el movimiento social... ...y la apertura de un debate antirracista... ...de cara a ir construyendo poco a poco una izquierda más inclusiva. ... ¡Suscríbete!